Bueno, mira, yo creo que en primer lugar hace falta mucha difusión de lo que hemos aprobado en el Congreso sobre la paridad en cuestión de género. Eso es en primera instancia yo creo que lo que necesitan saber las mujeres, que ya el 50% de los cargos públicos que se votarán en el 2018 corresponden precisamente a mujeres. Yo creo que fundamentalmente son dos, el primero es que nosotros nos hemos puesto un techo de cristal que no nos permite ver y tener la confianza en nosotras mismas para poder darnos valor para contener por un puesto de elección popular. Nosotras mismas nos hemos frenado y el otro tema también es que a veces la familia no nos ayuda, no nos impulsa y precisamente por ese temor al de decidir, porque decidir implica renunciar, pero no necesariamente los señores cuando van por un puesto de elección no renuncian a su familia. Entonces sí es muy injusto que una mujer pues cuando quiere jugar a algún puesto le digan que quieres o tu familia o la política y esto es muy triste, pero lamentablemente lo seguimos viendo en las familias, o sea necesitamos el apoyo de nuestra familia.